Hola amigos de YouTube, yo soy Camila y hoy voy a hacer un video de mis juguetes. Tengo estos chicken nuggets, tengo esta boquita, y tengo estas papitas, y también tengo una hamburguesa, y tengo dos galletitas delizosias. Ok, so para el día de hoy vamos a comenzar este video. So vamos a comenzar este video. Ok, so, yo les voy a enseñar todo lo que tengo aquí. So, lo voy a hacer poquito para atrás para que puedan verlo. Se me cayó. Ok, so, miren lo que tengo aquí. Tengo estas, estas, ¿cómo se dicen a mí? Chicken nuggets. Están delizosias yo creo. Yo no me lo he probado. Y tengo este paso, no tiene nada dentro, pero yo pretendo tomar coca, smoothie, lo que sea de tomar, limonada, ¿ya? Y tengo estas papas fritas. Eso no era nada. Y mira, son papas fritas. Y tienen, yo sé, tengo un sandwich. Y miren, pues miren lo que tengo adentro. Tiene lettuce, no sé cómo se dice en español. Yo, yo sé, lettuce en español. Lettuce. 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 Es lechuga. Mi sobrinita me dijo. Ahí está sentada. Se tiene lechuga, tomate, lechuga, tomate, queso y no sé qué es eso. Ok, y tengo dos galletas. Chocolate. ¿Tiene? Ok. Vamos a preparar comida en este video. Ok, so yo estamos aquí y vamos a preparar algo. So yo voy a preparar... Porque yo voy a ponerla aquí. voy a poner allí la comida la voy a preparar yo voy a preparar unas papas fritas voy a poner una aquí papas fritas y esas son mis papas fritas les voy a poner aquí y ahora voy a preparar este ya está ya está vamos a llevarle la comida aquí vengan amigos de YouTube no pueden esperar esperenme aquí y ahorita vengo aquí ya está la comida preparada se la voy a dar aquí y está aquí hi so se la voy a poner y confío eso es para ella esto no pasa nada se regla ok ella va a decir está rica está tan bueno no cuando ya está rica tan bueno está rica Bye amigos de YouTube, espero que les haya gustado este video So, bye Bye amigos de YouTube Espero que les haya gustado Bye amigos de YouTube